Hola que tal, mi nombre es Frenar Baysanaria, hoy vamos a continuar con este onceado capítulo correspondiente al curso de Indian Firework Community y nos enfocaremos en el trabajo del menú registros e informes, en ese menú vamos a encontrar absolutamente todo, bueno el mismo menú lo dice registros e informes y está segmentado en estos submenús, tanto resumen, sistemas, servicios, firewall, products y configuración, nuestra configuración de los registros y marcas de tiempos de confianza, antes de empezar a ver todo esto, vamos a ver la configuración, primero, cuantas líneas vamos a mostrar en el registro, no importa, 150 líneas, ordenar en orden cronológico inverso, o sea que primero me muestre las últimas interacciones, por así decirlo, las últimas líneas, no que me muestre las, digamos, primero me va a mostrar las que se generaron ayer, por ejemplo, ayer me instalé el firewall y todo eso, entonces me muestra las de ayer, primero, no, a mi me interesa que me muestre lo último generado, no, guardar resúmenes por tantos días, bueno, acá es delicado ese tema, depende del disco duro, depende la memoria RAM también, y la caché, ya que si acá nosotros tenemos un nivel de detalle alto, pero tenemos un computador convencional para 100 usuarios, se recomienda 15 días máximo, porque si no, se va a generar demasiada carga de entrada y salida sobre el disco duro de nuestro servidor, 15 días o 10 días, que se mantenga esos resúmenes, vale, pero si tienen un servidor remoto de R-Syslog o Syslog, pues acá lo podemos esto configurar, vale, que sería lo recomendable a través de la red, en vez de escribirlo directamente al disco duro, registros del firewall, vamos a registrar todos los paquetes que registra el firewall, para pues tener una mejor visual de los errores o conexiones que tiene nuestro sistema, recorremos que por este lado teníamos un estado que nos indicaba conexiones, nos iba indicando las conexiones que teníamos, por este lado de servicios teníamos lo que es el monitor de tráfico, pero ya este tenemos un global, vale, ya hemos configurado, vámonos para Proxy, recorremos que nosotros ya hemos configurado nuestro Proxy, o sea ya lo tenemos activo, y miren lo que me es acá, miren en este momento el 252.2, el 15 de enero, tengo un problema con el tema del servidor de horas, voy a actualizarlo nuevamente, miren que me estoy diciendo que son las 0 horas, a sincronizar, listo, ahora si, registro de informes, bueno los logs que están en este momento, miren que se van a mantener, porque ya fueron escritos, no se van a sobreescribir, ojo, no se van a sobreescribir, se van a crear otras líneas estas, vamos a visitar una página, vamos a visitar esto en beta, que es la que más visito en realidad, para leer noticias, lo mismo que hipertextual, hipertextual.com, son las páginas que más visito para leer noticias, miren que acá se está conectando en beta, y vamos a ver acá, vamos a actualizar, vemos que efectivamente, vemos que efectivamente, ah y acá está inverso, bueno si está inverso, ahora si miren, enero, miren que se conecta a esta página y se conecta a esta página, ven, y obviamente, si tiene un número de usuario, pues acá se va a evidenciar, no, si se está autenticando a nivel de usuario, miren que acá este, estaba utilizando Frank Zanabria, cierto, cuando estaba utilizando proxy no transparente, si ven, acá me dice que usuario, porque puede ser la IP, pero el usuario que esté conectándose es de otro lado, no, en ese momento, como no está a nivel de autenticación, no está utilizando a través de proxy transparente, pues no me muestra nada, podemos generar filtros, digamos que a mí me interesa solamente mostrarla que digan en beta, y digo actualización, y vemos que efectivamente solamente demuestra el contenido en beta, lo mismo, desde que IPs se genera ese filtro, entonces acá me dice, a mí me interesa desde la 98, vamos a actualizar, y evidenciamos que conexiones y cuándo ha realizado la conexión a esa persona, listo, que podemos filtrar, digamos que podemos decir, que digamos, podemos filtrar todo por la IPs más, pero necesito que se me ignore lo que sea, hagámoslo con esta, todo lo que venga a esa IP, y se me ignore todo lo que sea de hipertextual.com, se dirán por qué está demorando tanto en cargar, más que todo es por las redes sociales, recuerden que algunas redes sociales cargan HTTPS, y pues yo tengo el HTTPS bloqueado, ¿no? Se va a morar en cargar ahí. Entonces mire, ignorar el filtro hipertextual, lo vamos a ver, ah no, no me lo he ignorado, ignorar filtro activado. Ahora sí, se me lo ha quitado del contenido. Bueno, tenemos el informe HTTP, mire que está activo, ¿cierto? Pero, no hay informes para mostrar un análisis de Proxy. Acá me genera tres líneas, cuando ustedes tengan más tiempo de haber trabajado el Firewall, el Proxy, les va a generar tres líneas, informe diario, semanal y mensual. Entonces, yo, digamos, quiero ver el diario, entonces me muestra el informe diario del día anterior, ojo, del día anterior. Entonces, yo cojo acá, ingreso, y él me dice, bueno, es el informe diario, ¿por qué lo quiere? Por IPs de ese día, por IPs, por dominios, etcétera. Entonces, yo acá solamente ingreso, y pues podría haber dicho informe diario. ¿Listo? Como no he tenido el Proxy más prendido por más de un día, pues obviamente no me va a mostrar absolutamente nada, ¿no? Y el Proxy SMTP, acá vemos las diferentes logs que se me hayan generado para el Proxy SMTP. Firewall, lo mismo, me dice cuáles son las conexiones, lo mismo yo puedo hacer filtros, etcétera, yo puedo ver qué ha pasado, puedo ver una IP de dirección de origen, y me dice, me intenta hacer un juiz, ¿saben? ¿Se dan cuenta ahí? Con la IP destino, lo mismo, hace un juiz. El puerto, él me consulta el tipo de puerto que está realizando la conexión en una base de datos de la ISC, creo que es HTTPS, vamos a habilitar la HTTPS porque, mire, este puerto de destino, 443, voy a habilitarlo, aplicamos, ya vamos a ver ese live logs, digamos, me interesa este 443, ahora sí ya conectó, mire que acá me dice el tipo de puerto, una actividad de puerto que ha tenido, obviamente no conmigo, sino que información sobre el puerto, ¿vale? Bueno. Lo mismo por fechas, por página, etcétera, podemos exportar, digamos, yo puedo exportar este log por un CSV, ¿si ven? Después el importor se recomienda importarlo o no con Excel, se recomienda que se importe con LibreOffice Call, ¿vale? ¿Qué me ha pasado con Excel? A veces no reconoce bien las comas, no hace bien las separaciones, es un fastidio, entonces recomiendo que utilicen el call. Servicios, acá tenemos el IDS, digamos, acá podemos ver que, bueno, este IDS, este sí es un juicio, démoslo atrás, este IDS me dice, ven, esto en enero 13, se enero de esa consulta, se llama Prioridad 3, tiene un tipo de Mixed Activity, actividad de descubrimiento, vamos a ver, ya no están lanzando bien, y él normalmente, cuando uno le da acá, es el identificador de la actividad, ¿vale? Entonces, normalmente, cuando son de nivel de prioridad 3 para abajo, es relativamente ignorable, pero si encontramos un nivel de prioridad mucho más alto, pues obviamente nosotros así, donde definimos qué hacer con esa falla, o con ese ataque, con ese escaneo, etcétera, el resto son PINs, ¿sí ven? O sea, no tienen mucha importancia, ese tipo de tráfico que me está detectando el IDS. Acá tenemos activa el OpenVPN, las últimas conexiones, también las podemos ver por acá, por acá de pronto vamos a encontrar el de Frank Sanabria. Vamos a ver si la encontramos, en algún lado está, tan, 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 acá reinicia el OpenVPN, acá, era mejor hacer el filtro, mirenlo acá, y acá me dice cuál fue la IP que me dio, etcétera, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo mismo filtro lo podemos hacer acá, bueno, voy a decir por el filo de hecho desde acá desde un principio, y vemos que efectivamente acá hubo un usuario conectado a esta hora, ¿listo? El siguiente es el antivirus cuando fue la actualización que se realizó, mira que acá se me está, pues obviamente validando si se llega a presentar algún virus o algo, acá también me lo voy a mostrar, acá solamente me está mostrando las actualizaciones, todo tipo de cosas, la actividad del antivirus, ¿listo? Entonces por acá podemos ver el log del Clamap. Sistema. Aquí encontramos todo correspondiente al sistema, tenemos que en este momento me está a generar un error, que si no estoy mal, este ya se solucionó en el 3.05, donde dice que no se encuentra el archivo includehubdate.css, ¿listo? Quiero que muchos de estos archivos ya se han corregido, estos errores, porque aunque son errores, estos errores se ponen lento el sistema, pues obviamente ocupan cierta cantidad. Entonces este si no estoy mal, ya está solucionado en el 3.05, más que todo este que además se presenta. ¿Si ven? Bueno. Podemos filtrarlo directamente, vamos a mirar la red, no se ha generado ningún tipo de actividad en la red, que haya afectado DNS, si acá sí se ha afectado el DNS, el cron, va a afectar alguna actividad ese cron, si acá tenemos, se ha ejecutado, entonces acá nosotros podemos ver el log, es como ir a visitar el directorio var log de nuestro sistema, recuerden. Resumen. Pues acá no encontramos todavía nada, porque es el resumen como tal de nuestro sistema, vamos a ver si podemos verlo más adelante. Vamos a ver que día, digamos, ayer el 12, no hice video, el 10, creo que el 10 tampoco, no, no me lo arroja. ¿Si ven? Bueno, más que todo es porque no tengo mucho log que ver, ¿no? Y logs en línea. Bueno, logs en línea, ¿qué es? Ver en caliente lo que está pasando. Vamos a ver solamente el de proxy, HTTP, entonces, le damos acá, donde dice mostrar solo este registro, y él me va a mostrar las conexiones que está teniendo, entonces vamos a hacer una consulta, a otra página, vamos a ir a gizmodo.es, y vemos, que cuando intento ingresar a gizmodo, automáticamente se empieza a generar tráfico, si ven, si es aceptado o no es aceptado, yo quiero ver ahora el firewall, porque el firewall también debe tener tráfico, lo seleccionamos, si ven, acá dimos clic, seleccionamos, vamos a cerrar, y vemos que efectivamente, acá me dice que la IP de gizmodo, pues supondría que la 52, que se me hizo que el puerto 80, bueno, que ya está descargando absolutamente todo, que el puerto 80 es acá, yo supondría que esa es la de gizmodo, porque la única página que en ese momento estoy visitando, con el puerto 80, y obviamente, y si coloco, esto me interesa, puedo generar un filtro, cierto, o en su efecto, puedo resaltar información, como gizmodo, si ven, entonces se me resalta, aquel contenido, aquellas líneas que tengan dentro de su palabra, gizmodo, o, por qué no la IP, vamos a mirar la IP, voy a decir que eso me resalde todo, cuando se haga la consulta a la IP, y si ven, me resalta, las consultas a la IP, de gizmodo, puedo generar más, digamos, del sistema, de prevención de introducción, de servidor web, etcétera, y obviamente, me arrojando todos los logs, que se puedan mostrar, si yo acá, selecciono todos, porque mira que acá están seleccionados, yo le digo, puedo seleccionar todos, y mostrar registros seleccionados, y me muestra todos, los que estén seleccionados, vamos a suspender, vamos a solamente seleccionar estos, y ahora sí, mostrar registros seleccionados, y solamente demuestra, los que yo haya seleccionado, ¿no? bueno, bueno muchachos, esto fue todo, por la parte loca, me faltaba, por último, que pena, por último, la marca de tiempos de confianza, o el activar, TrueStiseMapping, se me olvidó, se me olvidó sinceramente, vamos a, endian.com, porque en realidad, poco lo utilizo, miren que acá, podemos ingresar directamente, al docs.endian, y donde está, delog, TrueStiseTimesMapping, está bien, dice, el TrueStiseTimesMapping, es, stamping, sí, es un proceso, que, hace que los archivos de log, pero en general, cualquier documento, dentro de un orden de, bueno, tatatatata, transfusión, atro, etc, ah, bueno, hace, esto hace, ya va a correr, que los logs, que se están generando acá, son logs de confianza, y no han sido, modificados, cierto, entonces, es por eso, que está, utilizando un certificado, o una clave pública, que utiliza este servidor, que se encarga de validar, que los logs que se ha generado, acá en este endian, son, esto, reales, y podemos utilizar, un nombre, usuario, y una contraseña, hace mucho tiempo, hice laboratorio de esto, pues, no lo vi útil, en realidad, para mí, obviamente, esto para niveles, de empresariales, en donde el tema de seguridad, sea un poco más, más amplio, o más grande, pues, obviamente, una persona que esté enfocada, a la administración del firewall, lo necesite, entonces, se utiliza un servidor de autenticación, para firmar, los logs generados, sabemos que en una misión crítica, en donde, por cualquier motivo, u otro, no se modifica los logs, necesitamos que todos los logs, estén firmados por una autoría, listo, entonces acá, lo podemos realizar, en ese momento, lo desactivamos, pues, es un servidor stand alone, no es algo muy grande, que vamos a utilizar acá, bueno, bueno muchachos, ahora sí, esto es todo por el día de hoy, recuerden que cualquier duda, pregunta inquietud que tenga, lo pueden realizar, a través de los comentarios del video, a través de Facebook, Twitter, o en su momento, en el post del blog, no es más, mi nombre es Frank Arbiz Zanabria, fue un placer haber compartido, con ustedes esta noche, hasta pronto.